El hospital Eva Perón de Baigorria junto con el hogar escuela. Aquí la unión prácticamente de lo que pertenece, el hospital con el hogar escuela. En este sector, hace un mes atrás, ocurrió un hecho aberrante. Lo comentaba Marcela Lorias, la encargada de la protectora de animales, que lamentablemente una perrita fue violada por energúmenos, por bestias, no se le puede llamar ni personas ni seres humanos. Fue acá, sobre el chalet de vacunación, nos decía la encargada del grupo Acción Bajo el Sol. Dos perras, dos animales, una de ellas violada y quemada en sus patas, con rastros de haber sido quemada en sus patas. Falleció, lamentablemente, y la pregunta es qué pasa, cómo controlar, cómo tratar de, claro, este predio que es tremendo, aportar algún tipo de seguridad, porque bien lo decía Marcela, indiscutiblemente estamos todos apenados, no entramos en nuestra razón porque se trata de animales, pero faltan muy pocos días para que arranquen las clases, arranquen la escuela. Y la pregunta es, hay muchos chicos, hay muchas criaturas que van, que cruzan para ir a la 422, o que van al hogar escuela, o la misma gente que se dirige al hospital, Eva Perón de Baigorria, para evitar este tipo de cuestiones. Habla la gente de muchachones que se juntan aquí para drogarse, borrachos que andan deambulando dentro del hospital, que si bien tiene una seguridad privada, no puede acaparar. Imagínense todo, absolutamente todo, este predio del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Aquí hace dos meses hubo dos casos, el primero constatado por un veterinario, violación por parte de seres humanos, entre comillas, a dos perras. La primera se salvó con las curaciones que le dio justamente la protectora, y el segundo caso lamentablemente falleció, producto de la hemorragia recibida. Ahora, nos decía Marcela que la primera vez que sucede esto en Baigorria, y por lo tanto radicó la denuncia correspondiente en la comisaría 24, para que la policía arbitre las medidas para recorrer más este sector, para patrullar más este sector. Y también ha presentado dos notas, una a la dirección del hospital Eva Perón de Baigorria, la otra a los encargados y responsables del hogar escuela, también para que estén atentos sobre esta situación que se ha vivido, aberrante, inhumana, de la violación de dos perras, de dos mascotas, de dos animales, productos de otros animales, que lamentablemente no se puede establecer quiénes son, porque nos decía Marcela, a diferencia de la violación de un ser humano que puede tener algún tipo de rastreo desde el punto de vista biológico, aquí es imposible en el animal. Tremendo. Ocurrió en este sector, habrá que trabajar en forma conjunta, entre la policía, la provincia, también el municipio, para tratar de garantizar a la gente que transcurra por este sitio la normal tranquilidad. Ya nos olvidamos que mucha gente aquí es atacada, robada, a la noche, los fines de semana, a la tardecita, bueno, se necesita establecer rápidamente un común denominador, la seguridad para la gente que transita aquí en la región, la tranquilidad para los chicos que van a comenzar el ciclo electivo a partir de marzo próximo, porque de este hecho aberrante de ser ultrajada, dos perras, dos animales, no salimos de nuestro asombro. Está la denuncia que actúe la policía, las fuerzas del orden, y que realmente se pueda caminar en paz, y que estemos más cerca de una civilización, y no de una sociedad cercana a la barbarie.